Nuestro siguiente tema está agrupado como número 2, pero en realidad es el tercer tema, ¿verdad?, del capítulo 5 del libro de ajo de compiladores. Se refiere con la parte de la aplicación y el siguiente punto, que sería, por decirlo así, el 5.3, se refiere a la parte de los esquemas. Entonces, el 3, aplicaciones de la traducción orientada por la sintaxis. La principal aplicación es la construcción de árboles de análisis sintáctico. Básicamente eso es lo que andamos buscando. Los árboles a veces se consideran como una representación intermedia, por el hecho de que podría construirse a partir de ellos esa codificación, ¿verdad? Sin embargo, la parte gráfica se considera ya de por sí una representación intermedia. O sea, podría ser una forma en la cual se puede presentar ese código intermedio, ¿verdad? En forma gráfica. De hecho, hay varias representaciones internas. Si ustedes buscan en diferentes lugares, van a encontrar que hay unos basados en gráficos, ¿verdad? Entonces, esa sería la representación. Pero poco a poco lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, para que esté más claro la parte de la representación interna. Solo lo mencionábamos que esa es una de las implicaciones. Entonces, para completar la traducción en un código intermedio, el compilador puede recorrer el árbol sintáctico utilizando la definición dirigida por la sintaxis como reglas. Una definición con atributos sintetizados es adecuada para un análisis sintáctico ascendente. Eso ya lo habíamos platicado. Una definición con atributos heredados y por la izquierda es adecuado para un análisis sintáctico descendente. De hecho, de eso se trata el proyecto, manejar los dos analizadores con sus propias gramáticas. Dentro de la parte del top-down parsing, tenemos las gramáticas de cláusulas definidas, que se orientan a lenguajes naturales. Tenemos el analizador descendente recursivo, que son los llamados LL, ¿verdad? Nuestra paréntesis K. Y tenemos un analizador predictivo, que es un descendente recursivo sin backtracking. Entre algunas herramientas que podemos encontrar, está Jack, Bison, o Bison, gente lo pronuncia diferente, Copp, Play, Irony, entre algunas otras. Mientras que la parte de bottom-up, pues la parte de los LR, analiza gramáticas independientes del contexto, terminísticas, es decir, que son reconocidas por autómatas a pila. Por ejemplo, el analizador CYK es de esa manera, opera con gramática CNF, utiliza programación dinámica. No hay un ejemplo específico en el libro, pero solo lo estamos mencionando como una parte teórica, ¿verdad? El analizador descendente recursivo es una técnica para implementar los LALR. ¿Cómo funciona recursiva? Similar al siguiente que vamos a ver. Los analizadores de trazamiento y reducción también están. Son acciones para los reconocimientos utilizados en su mayoría por los LR y los ascendentes recursivos. Entonces, solo es como una forma de descripción teórica, ¿verdad? Entre algunas herramientas, está gramática, Java CC, Jetpack, entre otras. Y también la forma simulada, como ustedes lo van a hacer. Dentro de la construcción de árboles de análisis sintáctico, se implementa mediante objetos, por ejemplo. Cada objeto tendría un campo OP, siendo la etiqueta del nodo. Y los objetos tendrán los campos. Si es una hoja, tendrá un valor léxico. Si es un nodo interior, pues tendría N argumentos. Vamos a reutilizar la gramática que hemos estado utilizando. La del E que genera un E más T, un M menos T. Que solo es sumas o restas. Entonces, en la parte de las reglas semánticas, se pueden dar cuenta que en esta parte, en la parte derecha, vamos a encontrar la forma en que vamos a poder construir esos árboles, ¿sí? Por ejemplo, todos los nodos hojas, que son los que están hasta aquí abajo, en la producción 5 y 6, son a partir cuando yo encuentro un ID o cuando encuentro un número. Entonces, lo que traiga mi analizador léxico, yo lo pongo como un nodo hoja, ¿sí? A las dos instrucciones de arriba, que serían la 3 y la 4, pero lo único que hacen es una copia de la información del nodo para ver quiénes podrían ser los candidatos, llamémosle padres, para poder manejar a esos nodos que ahorita están como sueltos, por decirlo de esa manera. Cuando llega una producción que es un E más T, vamos a encontrar que lo que queremos hacer es ponerle, por ejemplo, un signo más como parte del nodo interior, y que va a tener dos hijos. Entonces, como es un E más T, por lo tanto, los hijos van a ser E1.nod y T.nod, que en algún momento tuvieron que haber sido creados, ¿verdad? Aquí abajo, en la parte 5 y 6. Y entonces le marco como un más, solo para decir que ese nuevo nodo, no es un nodo hoja, ¿verdad? Es un nodo intermedio. Va a estar dispuesto con ese más, y sus hijos van a ser E y T. Lo mismo sería para la parte de la resta. Entonces, creamos un nuevo nodo con ese nombre, que sería la resta, ese es el nombre de nuestro nodo intermedio, y va a estar conectado tanto a E1 como a T sin número, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de construir esos árboles sintácticos. Por ejemplo, podríamos ver esta, llamémosle como tipo de ejecución. Tenemos una cadena A-4 más E. Esa cadena, entonces, la vamos a encontrar, si se dan cuenta, es como que estuviéramos formando dos árboles, ¿verdad? En la parte izquierda es como mi árbol de análisis sintáctico anotado, mientras en la parte derecha, donde van todas las flechas discontinuas para esa parte, pues sería precisamente mi árbol sintáctico, que de hecho se parece mucho, o mejor dicho, es mi AST. El asunto es de que si mi gramática empieza a variar, es decir, lo que está arriba, entonces debería de hacer yo todas las modificaciones para poder generar el mismo árbol, ¿verdad? Ya quedamos entonces que una AST tiene esta misma definición, en la cual los nodos intermedios, pues son nodos operaciones, mientras que los nodos hoja, pues van a ser los operandos de dicho nodo intermedio, ¿verdad? Incluso un operando de este signo más, por ejemplo, del que está arriba, el lado izquierdo, pues es otro operando, porque va a traer un valor de respuesta, ¿verdad? Entonces, tal como manejamos la gramática anterior, pues se generaría de forma conceptual este árbol que está acá. Otra cosa importante es en qué orden van a ser generados precisamente o construidos cada uno de esos nodos. Esto es muy parecido a lo que yo ya les había mencionado, por ejemplo, lo con Play. A veces necesitamos saber, por ejemplo, para manejar atendidos heredados, en qué orden se está ejecutando todo, para nosotros tener un poco más de control. Entonces, es como que yo hiciera esto, ¿verdad? El orden de las instrucciones desde 1 hasta 5, que serían las reglas semánticas de mi producción, para ver en qué orden se hace. Lo primero que hace es, por ejemplo, la entrada A. Entonces, es un nodo hoja. Luego, la entrada 4, que sería también un nodo hoja. Luego, aplícalo el nodo intermedio con un signo menos, con P1 y P2. Entonces, ahí hace referencia a esos dos. Luego, hace el nodo hoja con la entrada C. Y, por último, hace el más, que estaría hasta arriba. Lo habían visto, que es el P3, que es la respuesta del signo menos, y P4, que es la entrada C, ¿verdad? Entonces, en ese orden se va a ejecutar para poder construir el árbol. Por otro lado, podríamos tener gramáticas que le quitamos la recursidad por la izquierda. Y, solo permita un momento. Antes de continuar, solo quiero hacer una corrección. De hecho, ahorita me di cuenta cuando iba por esta diapositiva. Y, cuando, ahorita que regrese, ya va a estar corregido, pero estaba al revés. De hecho, la parte de los top-down, entonces serían los que son descendentes. Y, dentro de los que son descendentes, están estos, gramática, Java CC, y los otros, ¿verdad? Eso sí está correcto. Los top-down, normalmente, son los LL, los analizador predictivo descendente. Por otro lado, están los bottom-up, que serían los LR. C, y acá pertenece a esos. La parte de la LR, y todas las variantes de LR, ¿verdad? Que son los descendentes. Lo que estaba al revés eran las herramientas. Entonces, mil disculpas ahí, se me pasó. Pero vaya que lo vi antes. Entonces, recuerden, ahora sí, ya están correctas. Los bottom-up, o la parte de los ascendentes, sería Jack, Bison, incluso play, es ascendente, ¿verdad? Entonces, cuando vuelvan a ver el video, pues ahí se recuerdan que aquí hice una corrección. Y ahora ya podemos continuar. Y, precisamente, aquí fue que me di cuenta, porque cuando pasé a la otra gramática, estaba la parte de los top-down. Entonces, eso sí, son los descendentes. Entonces, ahí me acordé que en el otro lado les había dicho al revés las herramientas. Pero ya haciendo la corrección, pues entonces ya podemos continuar. Les decía de que ahora si cambiamos, por ejemplo, a una gramática que le quitamos la recursividad por la izquierda, pues entonces ya podría empezar a variar un poco. Si se dan cuenta, incluso hasta estamos utilizando atributos heredados, ¿verdad? Dentro de estos atributos heredados, pues vamos a encontrar, por ejemplo, desde el inicio, que el E' heredado va a ser igual a T node, que ese en algún momento tuvo que haber subido, ¿verdad? Entonces, bueno, el ID y el node, pues todo sigue igual, es una nueva hoja. También vamos a crear nuevos nodes cuando esté el más y cuando esté el menos. La única diferencia es de que ahora, a la hora de pasar del lado izquierdo, siempre va a ser un atributo heredado, mientras que la parte derecha, pues va a ser el atributo que no es heredado, por decirlo de esa manera. Entonces, siempre hacemos la parte de igualar los sintetizados. Con el menos es la misma historia. Tenemos siempre un, anotarlo con un signo menos, tenemos del lado izquierdo siempre la parte del heredado, que sería el E'. Mientras que del lado derecho está el T node, que sería el no heredado, ¿verdad? Siempre en la parte del E' que genera el épsilon, tenemos ese intercambio, ¿verdad?, entre sintetizado y heredado, para que pueda empezar a subir. Y finalmente, el T, que es el que ya va a tener la información, entonces, E node es igual a E sintetizado, y el E' heredado va a ser igual a T node, ¿verdad? Entonces, así ya podemos construir esos árboles sintácticos durante esa parte que sería descendente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos. Aquí también está definido el grafo de dependencias, ¿verdad?, que habíamos visto en la clase anterior. También tiene un orden. Recuerden, aparece por aquí, empieza por 1, se pasa a 2. Como es heredado, se tiene que pasar de una vez para acá, pero antes de continuar, pues lee el número 3 a 4. Antes de continuar a 6, pues pasa... Mejor dicho, después de pasar a 6 y empezar a bajar, pasa por 7 y 8. Y de esa manera, entonces, ya puede pasar a 9, que va a ser toda la bajada que va a ser de los heredados. Es decir, trae como heredado la parte del ID y ya poco a poco, pues, va jalando precisamente esos datos heredados. Por otro lado, cuando llega el Epsilon, de la misma manera, pues pasa a la parte de los sintetizados y empieza a subir la información, ¿verdad? Igual como lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, también, hablando acerca del tipo de dato, ¿verdad? O un tipo arreglo. No habíamos visto todavía la definición de estos datos. Este es un ejemplo que está en el libro acerca de qué producciones deberíamos de tener. Por ejemplo, que T genere BC. B, por ejemplo, sería el tipo de dato. Por ejemplo, int, float. Mientras que C podría ser la definición de la variable como tal, o podría ser un arreglo, ¿verdad? Dentro de su definición. Entonces, por ejemplo, cuando definimos el int o el float, pues, tenemos esos valores que van a subir a BT. Ese BT es el que vamos a utilizar en la parte de arriba. Dentro de este vamos a tener un T.T que es igual a C.T. y se ve que es igual a BT, ¿verdad? Que es el que va a ascender aquí. Entonces, de cierta manera, también tenemos un lambda en el cual hace ese intercambio entre esos atributos, ¿verdad? Para que se pueda, para que pueda subir. Si se dan cuenta, es el mismo, la misma definición del árbol. Lo único que no estamos sumando o restando, ¿verdad? Aquí lo único que estamos haciendo es que le vamos a dar a cada uno de los elementos el tipo de dato correspondiente. Por ejemplo, si yo agarro aquí el int, entonces ya tengo este BT. Recuerden que BT lo voy a igualar a CB. O sea, que este CB es como el heredado, ¿verdad? Este CB es como el heredado que va a jalar este int y de ahí para abajo empieza a bajar. Ya cuando llegamos al Epsilon, pues hace el intercambio y empieza a subir, ¿verdad? Para darle cada uno de ellos. En este caso, yo tengo un arreglo que va a ser de dos dimensiones o un arreglo de arreglos, ¿verdad? Para poder definir el tipo de dato de cada uno de ellos. Entonces, cada uno debería de jalar ese tipo entero para que no haya ningún problema. Y ese sería el árbol generado. Dentro de la forma de graficar un árbol, no sé si los auxiliares se los van a explicar, pero lo que necesitamos es descargar e instalar el software de GrabBees, colocar la ruta de la carpeta B en el pad para ejecutar el dot porque necesitamos hacerlo desde Python. Además, necesitamos descargar e instalar el módulo. O sea, aparte de instalar GrabBees, después de haber colocado la ruta de la carpeta, teníamos que instalar este módulo. Hay varias formas de instalarlo, lo pueden ver ahí. Luego, entonces, de ahí pasamos a la creación de nodos y aristas. Utilizando las mismas reglas semánticas de los ejemplos, se procede a crear precisamente cada uno de los nodos y aristas. Y como pueden ver, como pueden haber nodos con símbolos repetidos, se necesita un identificador generado automáticamente, ¿verdad? Los atributos sintetizados servirán para pasar los identificadores entre las producciones. Y este, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, de código, hago el import de GrabBees en TheGraph. Ese es el que les digo que necesito tener como un, llamémosle un incrementador o si lo quieren llamar como un correlativo, pues sería este. Lo voy a definir como una función con este valor global porque si no, ninguno de los de adentro van a poder continuar esa numeración. Entonces, yo incremento en uno ese valor y lo retorno. Pues cada vez que yo quiera poner una etiqueta, como acuérdense que GrabBees necesita que tenga nombres diferentes, entonces le agrego este correlativo, ¿verdad? Entonces necesito poner este código de esa manera para que funcione con Python. Ya entrando a la parte del código para Play, todo esto está igual. Si se dan cuenta, no hay ninguna diferencia. Es el mismo ejemplo que hemos estado trabajando con la parte del más y del por. La parte del exp no cambia tampoco, ¿verdad? Donde va a cambiar es esto. Ahora no necesito imprimir porque si se dan cuenta no... La finalidad no es imprimir, ¿verdad? No es como el anterior que lo que queríamos era mostrar la suma. Ahora lo que quiero yo formar es mi... Depende, ¿verdad? Si es mi AST, el AST o si fuese simplemente la información de mi árbol más que abstracto, el concreto, pues entonces va a depender de la gramática. ¿Se acuerdan, verdad? Que eso lo platicamos el día de ayer. Entonces, por ejemplo, aquí cuando entra a la suma una expresión más un término, pues entonces ID es igual al mando a llamar a la posición ING que sería el que incrementa. Entonces yo ya tengo aquí el correlativo. P0 sería ID, ¿verdad? Para que tenga ese valor. Y empiezo a crear el nodo, ¿verdad? El nodo entonces con el nombre de ID, ¿verdad? Porque para Gravis eso es lo que le interesa. Pero para nosotros lo que nos interesa es que le ponga el más, ¿verdad? Entonces ese es, acuérdense, T0 en expresión, T1 en expresión, T2 es plus. Entonces por eso en donde dice dot.nod en la parte, en el segundo atributo de parámetro, vamos a mandar a T2, ¿verdad? Para que mande el signo más. Recuerden que cuando nosotros hacemos esa construcción cada uno de los valores tiene que ser un string. Entonces hago ahí el cast explícito, ¿verdad? Del string para poder generarlo. Si no, les puede dar un poco de problema. ¿Ok? Luego pasamos a la parte de que es igual a T. Ahí solo T0 es igual a T1. Ahí no hay ningún cambio, no estamos generando nuevos ID's. Acuérdense que en la gramática que acabamos de ver hace unos minutos, lo único que hacía era pasar información. Entonces seguimos igual. Con la parte de cuando tenemos un término multiplicado por un factor, pues entonces volvemos a incrementar porque acuérdense que ahora viene la multiplicación, es otro nodo del árbol sintáctico. Entonces T0 va a ser igual a ese ID que acabo de generar. Vuelvo a crear el nodo con sus dos aristas con la parte de ID, es el que acabo de generar, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, es un correlativo. En la parte derecha es T2 porque es la multiplicación. En la anterior producción se me olvidó decirles los dos de abajo que en realidad es uno para este caso es el term, Mientras que 3 es el factor. Entonces son los hijos. Aunque no hayan sido creados todavía, sino que van a ser después, pero acuérdense que como fly es ascendente, pues empieza desde abajo, entonces ya vamos a tener esa información, no hay problema aquí, ¿verdad? Ya vamos a tener a T1 y a T3 con la información necesaria. De ahí T es igual a F, pues es una copia, igual factor con paréntesis izquierdo, expresión, paréntesis derecho, también es una copia, entonces T0 es igual a T2. Luego la parte del dígito, ahí sí necesitamos que sea un nodo hoja, ¿se recuerdan? Entonces ID es igual a la función de incremento, T0 es igual a ese ID, creo el nodo ojo, ¿verdad? Sin aristas, entonces aquí está por decir así solo, le pongo el nombre que es el ID que acabo de generar y por otro lado pues creo lo del T1, T1 sería el dígito y ese es el dígito que va a quedar como como mi nodo hoja. De ahí también entonces mi mi analizador sintáctico dentro de mi while que va a mandar a llamar a la parte del parse tengo que hacer un par de cosas. Primero inicializar igual a cero, ¿verdad? porque acuérdense que necesitamos que el correlativo empiece. Necesito inicializar el grafo que voy a utilizar. Algunas características ahí para que se mire como yo quiero mi árbol en este caso porque no es un grafo porque como es correlativo acuérdense no va a estar agarrando los mismos valores entonces siempre va a ser un tipo de árbol porque todos van a tener un ID diferente. Bueno, termino de hacer la lectura entonces muestro pues el árbol finalmente, ¿verdad? De ahí viene la parte de la tarea. Ahorita si quieren dentro de un momento miramos la ejecución de este código que les estaba mencionando para que miren cómo debería de hacerse. Por si no han hecho esa parte, ¿verdad? La parte de gratis. Como les digo esta tarea es para cada uno de los temas como son tres temas los que nos hacen falta en realidad esta debería ser una tarea, ¿verdad? De hecho la vamos a dejar como si fuera una tarea, ¿verdad? De ahí si quieren yo cuando ingrese los datos a la carpeta compartida y ustedes van a comprender más cómo lo van a ir metiendo. Entonces tomando en cuenta esta esta gramática dice que hay que proporcionar una definición dirigida por la sintaxis para determinar el tipo de cada término T y cada expresión E. Luego tienen que extender esa a la definición dirigida por la sintaxis para traducir las expresiones al esquema posfijo. Use el operador unario in to float para poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa sería la primera tarea. Y ahí quedaríamos con este tema.